¡Poco fuerte de humor! ¡Tenemos de todo! ¡Vuelta a la vida genial! ¡Pago un oso like! ¡Suscríbete! ¡Apoya a los creadores de la hispana! ¡Y vamos con todo! Bueno, Don Carter... Oye, mira... Iba un negro... Pero chileno... Para que nadie diga... Iba un negro por el desierto... Casi a lo que han hecho, hermano... Nadie puede decir nada... Oye, ¿es verdad eso? En la televisión ya no podía decir ni negro... No, no, y todo es racismo... Hay que tener mucho cuidado... Bueno, aquí varias veces me han puesto comentarios en contra... No sé, pero... A la ver, hermano... ¿Qué decís pedo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Deciría el pedo! ¡Don Carter! ¡Mano! Usted entiende que están destruyendo nuestra sociedad... De todas maneras... ¡Con la censura! ¡Espero algún día! ¡Espero algún día! ¡Me vas a dejar contar el chiste, huevo! Oiga, reverendo, escuchemos a Don Carter... No, sí... Oiga, y yo estoy negro por el desierto... Aburrido, huevo, cagado, sé... Y de repente veo una hueá rara así... La chutea... Y una lámpara maravillosa... Una lámpara... La pesca, el hueón... La frota... ¡Pero por qué! ¡Pero cómo la frota así, huevo! ¿Cómo puede frotar una lámpara así? ¡Pero si la lámpara tiene así la punta! ¡Bueno, usted le hace así, yo le hago así! ¡Pero cómo si la lámpara la frota así la punta! ¡Tiene suerte! ¡Respetamos el estilo del Carter! Es verdad... Es mi estilo... Es mi estilo... Y empieza a flotar y se destapa la wea y se destapa la wea y se destapa la wea. Entonces le dice, me salvaste weón, le dice, tienes derecho a dos deseos. No eran tres, ¿no? A dos, weón, lo que hago. Dos deseos nomás, weón. El primero deseo, quiero ser blanco, le dice. Ya, ok. Y el segundo deseo, pasar metido entre las piernas de las mujeres. Y el genio maricón, weón, lo transformó en toalla higiénica, weón. Buenísimo, buenísimo. Y bueno chicos, déjenle su mega like, ahí se termina el video, de hecho están viendo claramente. Un genial abrazo, de verdad, de agradecimiento a todos. Gracias por el apoyo y pasamos los videos anteriores. Gracias a apoyar, eh, apoyarme obviamente. Youtuber de Alespanel igual que tú. Besitos enormes. Nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Estos son los videos que me recomienda Jose, la verdad. Bastante ordinario, la cago. Pero bueno, un abrazo tremendo. Bye to all.